A esta hora del mediodía del viernes con Félix Carballo, director de la compañía Grandanza aquí en nuestro territorio oriental. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Julio. Bueno, a Félix Carballo, todo el mundo lo conoce por Carballo, entonces se nos hace a veces incómodo por la costumbre de estarlo llamando por el nombre, así que me tomo la licencia para hablar en cámara como mismo, lo hacemos en el plano personal. Carballo, ¿verdad? Oye, Carballo, ¿qué tiempo de fundada lleva ya la compañía Grandanza? Bueno, Grandanza ya como compañía en la función de su trabajo constante, ya va para 22 años, en el 2023 está cumpliendo sus 23 años de vida artística. 23 años ya. Y es una de las compañías del territorio granmense que ha tenido la oportunidad de hacer incluso temporadas fuera del territorio trabajando para el turismo. Sí, sí. Bueno, hemos estado, en realidad la compañía ha podido experimentar viajes internacionales, como tantos nacionales. Estaba en Santiago, en La Habana, en Matanza, en la misma mesión de Ávila, San Espíritu, y también en países como México, Colombia, el Perú, ha sido un colectivo que ha podido enmarcar un poco más su diapasón escénico. Pero bueno, estamos acá porque queremos dar a conocer que este fin de semana ya ha pasado, la compañía hizo su estreno de Tres Marineros, en Noche Libre, una presentación del Teatro Bayamo. Primero, felicitar a los ciudadanos de la ciudad de Bayamo, por su participación, por haber compartido con nosotros esta experiencia, haber creado este homenaje que se le hizo a la música del siglo XIX, XX y XXI, y no llegamos a pensar que podía estar nutrido ese teatro, que llenó pubes, llenó, la obra llenó casi al teatro, nos sentimos contentos, también con cada bailarín, con la costurera, con la profesora, con el elenco completo, que hicieron posible que esta obra llegara al... porque el Consejo Técnico Artístico la revisó y se quedó súper contento con la puesta de... ¿El estreno fue la semana anterior? La semana anterior. ¿Tres Marineros? En Noche Libre. En Noche Libre. ¿Es una puesta totalmente danzaria? Danzaria, danzaria. Una historia muy bien contada de la prisión de Dios, ¿por qué? Porque son tres marineros que entran a la ciudad, a esa Habana Vieja, en los años 45, y empiezan a disfrutar el espacio de los diferentes clubes nocturnos, de cada momento en la ciudad de La Habana. Y se mezcla, hay amor, hay conflictos, hay espacio de entrega. Bueno, fue un momento muy agradable la puesta. ¿Qué tiempo de duración la puesta de tres marineros en Noche Libre? Bueno, 45 minutos lleva la puesta en escena. ¿El trabajo de selección musical para este tipo de obra, Carvallo? Bueno, precisamente cuando hicimos este trabajo nos sentamos con especialistas de la música para buscar cuáles eran en aquella época los compositores, los arreglistas, que tenían la visión, que habían creado un paradigma, habían creado un espacio de la música cubana para el mundo. Y por eso teníamos mucho a Lecona, tenemos a Gavilán, tenemos a Rubén González, que fueron músicos en la época y que todavía su música ha trascendido, porque tenemos a La Comparte de Lecona, tenemos Danza Negra también de Lecona, como la música de los zafiros, pero cantado por aquellos zafiros, ¿entiendes? Bolenieve, Hay Amor, quiere decir que es un gameaje de música, pero música representando la época, desde el 45 al 55. La obra se va a estar presentando este fin de semana. Bueno, ya este fin de semana, como estamos inmersos en la espera del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, el día 21, ya estamos en función para el 24, 25, volver a retomar este fin de semana, la apuesta, porque hoy todos los colectivos de las Artes Escénicas están en función del Consejo Nacional, que está haciendo una revisión artística por acá, por la zona, pero siempre está viendo que después, porque tenemos también inmersos, hay algo de sorpresa, la compañía tiene inmersos en una gira, y entonces, retornando, para el mes de diciembre, si queremos hacer una temporada ya, en el Teatro Bayamo, con la apuesta en escena Tres Marineros. O sea que por lo pronto, Tres Marineros en Noche Libre se va a estar presentando los días 24 y 25, aquí en el Teatro Bayamo. Carballo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la revista Frecuencia 12, en la emisión de este día viernes. Tres Marineros en Noche Libre, 24 y 25, en el Teatro Bayamo de esta ciudad, Monumento Nacional. ¡Gracias!